La Universidad Nacional presentó en su coloquio de física de este semestre un análisis sobre la atmósfera solar para explicar las diferentes facetas que tiene la atmósfera de nuestra estrella y los nuevos retos para su exploración. Para profundizar en el estudio de la física solar se necesitará de nuevos telescopios mucho más grandes que puedan llegar hasta nuestra estrella, resistir las altas temperaturas y aportar nueva información de lo que aún desconocemos de la actividad solar. Sabemos que la corona solar es muy grande, de hecho ahora mismo estamos metidos en la atmósfera solar, en la corona solar y hay procesos como por ejemplo huracanes que suceden en el sol, fulguraciones que son eventos muy energéticos y muy explosivos en el sol, que suceden a partir de cosas que pasan en la superficie del sol y que tienen efectos a distancias de decenas de miles de kilómetros que incluso pueden afectar a la tierra. Hay varias incógnitas, tal vez las dos más importantes son porque la temperatura en la parte externa del sol en la corona solar es tan alta, incluso puede llegar a los 10 millones de grados y eso es comparable a la temperatura en el núcleo del sol. Entonces la temperatura del sol ahí aumenta tremendamente desde la superficie donde escasamente es de 6 mil grados hasta varios millones de grados. ¿Cómo es posible que si nos alejamos de la fuente de calor la temperatura aumenta en estas proporciones? Ese es uno de los grandes interrogantes y lo llamamos el problema del calentamiento coronal. El otro problema interesante es saber por qué el sol tiene un ciclo de 11 años. Cada 11 años en promedio el sol pasa por momentos donde hay muchísima actividad, muchísimas manchas solares, muchísimos fenómenos explosivos en el sol y de repente luego hay momentos en los cuales parece que estuviera apagado. ¿Por qué pasa cada 11 años? No tenemos explicación para eso. Necesitamos entender qué está sucediendo en el interior solar para que se generen estos ciclos. Gracias a los avances tecnológicos hoy se pueden estudiar los fenómenos solares como nunca antes. Sin embargo, se sabe que un falta profundizar para avanzar en la física solar. Con la cámara de Rogelio Sánchez informó Vanessa Cardona para la agencia de noticias.